Hola, bienvenidos al segundo vídeo de nuestro taller online de tres pilares fundamentales para destacar y prosperar en la cocina profesional. En el segundo vídeo vamos a ver el segundo pilar importantísimo en lo que estamos hablando, en lo de la cocina, sería la organización. A ver, cómo ser organizado nos va a hacer ganar muchísimo tiempo y además rentabilizar un negocio nos va a hacernos ganar mucho dinero. Entonces, la organización en cocina es fundamental. Primero, ¿por qué? Porque estamos hablando de un trabajo, de una disciplina, un oficio, en el que todo tiene que estar en su punto, todo tiene que estar a su hora, ¿para qué? Para que el comensal no coma tarde, para que no tenga que esperar muchísimo en la mesa. Entonces, todo eso, desde las elaboraciones en un catering, por ejemplo, para que los comensales estén comiendo o la comida sea a su punto en el momento preciso, detrás de eso hay un montón de trabajo que si no se organiza bien, no triunfaría, digámoslo así, no le iría bien en esas cosas. Entonces, en cuanto a organización, cuando hablamos en cocina, vamos a hacer referencia a algo muy importante que es la mise en place. La mise en place es un vocablo francés que traduciría literalmente puesto en su lugar y es absolutamente todo lo que necesitamos para desarrollar una tarea. Entonces, si por ejemplo, vamos a hablar de mise en place, una mise en place fija, una mise en place de herramientas, cuando hablamos de la mise en place de herramientas es yo qué necesito para empezar a trabajar, mi partida. En mi mesa de trabajo, tener mi tabla, tener mi basura a mano, tener mis cuchillos, tener los tuppers, tener los boles, todo eso haría parte de la puesta en su lugar o de la mise en place del sitio de trabajo. Mi trapito aquí al lado, el papel, tener todo a mano y todo en una cierta disposición que en un momento de caos o de afán o corriendo, digamos, yo encuentre todo en su lugar. En ese caso, por ejemplo, yo me considero una persona muy maniática y muchos de los cocineros o jefes de cocina o jefes de partida que se encuentren a lo largo de su trayectoria, digamos, van a ver que son muy maniáticos incluso en el lugar preciso donde dejan las cosas. ¿Por qué? Porque en un momento de mucho estrés nos interesa o lo que más nos agrada o nos gusta es encontrar las cosas donde las hemos puesto siempre, donde siempre tienen que estar. Entonces, en el caso del puesto de trabajo sería muy importante. Ahora bien, si aplicamos la mise en place a lo que sería el desarrollo de una producción o de unas recetas, es tener todo lo necesario para llevar a cabo una receta. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer, por ejemplo, un pisto manchego o si, por ejemplo, voy a hacer una tortilla de patata o si, por ejemplo, voy a hacer un navarín printanier, un guiso, ¿no? Un guiso de cordero o un plato mucho más elaborado, ¿no? Yo necesitaría tener todos los ingredientes, por ejemplo, en el caso del navarín printanier, un guiso, digamos, un estofado de cordero, tener la carne ya limpia, el muslo o la paletilla de huesados cortadito en dados, tener las verduras ya completamente torneadas o inclusive ya preelaboradas, digamos, escaldadas o en fin, y tenerlo todo de tal manera que yo pueda ya terminar mi receta de una manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces, lo que vemos normalmente en muchos programas de televisión, que el cocinero ya tiene todos sus ingredientes pesados, medidos y todo eso, pues eso también se lleva a cabo, aunque a gran escala, en una cocina profesional, ¿no? Entonces, en el caso de la producción. Y ya si hablamos del caso del servicio, en el caso del servicio, lo que nosotros buscamos siempre es terminar ya un plato para que salga y llegue directamente al comensal. Entonces, si tengo que regenerar un alimento, si tengo que terminarlo, si tengo que emplatarlo, pues yo seguramente en el sitio donde voy a sacar los platos para el camarero, para que el camarero lo lleve a la mesa, voy a tener, en el caso, por ejemplo, del emplatado, en el pase, voy a tener todo lo necesario, una tabla, un cuchillito pequeño, los biberones con las diferentes vinagretas, con las diferentes salsas, un poco de sal, pimienta, un poco de especias, un poco de hierbitas, hojas, flores, todo escrupulosamente puesto, ¿para qué? Para que el servicio sea lo más ágil posible, ¿no? Entonces, tenemos, como se lo repito, una mise en place del puesto de trabajo en el que vamos a tener todas las herramientas necesarias para llevar a cabo una tarea. Después tendríamos una mise en place para la producción, que es cuando vamos a llevar a cabo una receta, ¿no? Una receta de un plato que después seguramente salga en el momento del servicio, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tendríamos los ingredientes con, digamos, con sus respectivas preelaboraciones, lavados, pelados, cortados, en fin, para llevar a cabo una receta. Y después tendríamos la mise en place para el servicio, que es sencillamente tener todo completamente bien estructurado y organizado, ¿para qué? Para que el servicio sea lo más rápido posible, ¿no? Eso sería la mise en place. Después tendríamos otra herramienta muy importante en organización, que sería la hoja de ruta. La hoja de ruta es, le decimos hoja, pero en realidad muchas veces en las cocinas se trabaja con una pizarra, ¿no? Una pizarra grande en la que cada jefe de partida va apuntando, ¿vale? Va, digamos, enumerando las tareas a realizar ese día. Entonces, yo voy a hacer una hoja de ruta para hacer una producción, para hacer una receta, ¿vale? Para llevar a cabo una producción lo más eficientemente posible. O también puedo hacer una hoja de ruta para el día a día de las tareas, digamos, del, digamos, del siguiente turno o del turno de cocina, ¿no? ¿Eso qué es? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a hacer un arroz, bueno, vamos a hacer un ejemplo de un arroz a banda, yo sé que de entrada en mi hoja de ruta lo primero que yo tendría que hacer, por ejemplo, aquí tendríamos arroz a banda. Para llevar a cabo esta receta lo primero que tendría que hacer sería marchar un fondo, un caldo, ¿no? A ver, aquí yo doy por sentado la receta, ¿no? Por eso en la hoja de ruta únicamente enumeró los pasos a realizar. Entonces aquí ya doy por sentado que la persona que está desarrollando esta tarea sabe que ese fondo va a llevar unos huesos limpios, va a llevar una mirpoix, unas verduras cortadas en mirpoix, va a llevar un rabillete de hierba, va a llevar su vino, va a... Doy por sentado que esa persona ya puede desarrollar esta tarea. Pues estamos hablando de cocineros ya a nivel... cocineros profesionales, ¿no? Entonces, tendríamos, después de marchar el fondo, o en este caso un fumet, ¿vale? ¿Vale? Pues un arroz de pescado y marisco. Por ejemplo, marcharíamos también, o sea, haríamos la salmorreta. Bueno, la salmorreta... La salmorreta es una salsa de origen alicantino, vamos a explicar aquí, pero es una salsa que se utiliza en varios arroces junto con el sofrito. Entonces aquí tendríamos la salmorreta. Después tendríamos que marchar el sofrito, por ejemplo. Aquí se entiende, en el sofrito, por ejemplo, el arroz abanda, que al lado de la hoja de ruta seguramente, o junto con la hoja de ruta en la cocina, habrá un dossier con las diferentes recetas, recetas, digamos, del jefe de partida o del jefe de cocina, en el que ese sofrito me va a decir que lleva un poco de ajo, un poco de chocos, un poco... en fin. Entonces yo ya tengo que tener mi mise en place hecha, ¿no? Entonces ya tengo mi mise en place, pues yo lo único que voy a ir haciendo es mirar el paso a paso para llevar a cabo esa receta, ¿no? Después del sofrito pues ya tendríamos el arroz lavado, en fin, como debe ser, ¿no? El arroz preparado ya para agregarlo, ¿no? Entonces, eso sería un poco muy breve, ¿vale? Estamos hablando que cuando trabajamos en cocina no vamos a hacer solamente una receta, ¿no? Vamos a hacer varias. Entonces, si yo, por ejemplo, mezclase esta receta con otro, si tengo también que hacer un alioli, por ejemplo, lo quiero hacer con ajos asados, pues seguramente aquí junto con el fondo, al principio, pondría aquí asar ajos. Asar ajos en el horno, lo meto, lo pongo a asar y ya más o menos por aquí, cuando estoy terminando el sofrito, cuando ya he agregado el arroz, tendría aquí marchar el alioli o la mayonesa de ajos asados. ¿Vale? Si además de la arroz abanda estamos haciendo el alioli y además estamos haciendo, por ejemplo, una ensalada, si yo tengo que hacer una elaboración compleja en esa ensalada, por ejemplo, escaldar tomates para pelarlos, pues aquí justamente cuando esté marchando las almorretas, un ejemplo, ¿no? Estaría también hirviendo agua, hervir agua, agua para escaldar, escaldar tomates. Vale, eso lo estoy escribiendo así más o menos rápido, pero aquí lo que quiero que me entiendan es que yo voy a empezar a poner en mi hoja de ruta, ¿vale? Las elaboraciones o las tareas que yo tengo que realizar con, digamos, dándole prioridad a las cosas que de pronto me lleven más tiempo. Por eso lo primero que yo marcho, por ejemplo, es el fondo, el fumé. Entonces es algo que ya tiene que estar hecho cuando yo ya quiera hacer mi arroz. Entonces le estoy dando prioridad a asar el ajo. Yo no puedo llegar aquí y cuando vaya a terminar de hacer mi arroz, encontrarme con que todavía no he asado el ajo y no puedo hacer la mayonesa de ajo asado, ¿no? Entonces siempre le voy a dar esa prioridad, ¿no? A las cosas que de pronto nos tomen mucho más tiempo las vamos a poner primero. Esto sería una hoja de ruta para la producción, para hacer una producción, ¿vale? Ahora, en el caso, por ejemplo, de una hoja de ruta ya a gran escala en una partida, nos encontraríamos, por ejemplo, con las tareas a realizar que nos ha dejado el turno de la mañana o nuestro jefe de partida, para realizarlas una vez lleguemos a la cocina, ¿no? Entonces nos ha puesto, para el día de hoy tenemos, primero, hoy 17 de julio, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a tener 35 comensales, ¿vale? Porque hay una reserva y ya las mesas están reservadas para 35 comensales aproximadamente. ¿Y qué tenemos? Ayer, en el servicio de ayer, se nos acabó el salmorejo. Tenemos que marchar a primera hora el salmorejo. Salmorejo, ¿vale? Marchar salmorejo. Después, lo mismo, se nos han acabado, por ejemplo, yo qué sé, las gambas cocidas a baja temperatura y salen en un plato que el día anterior, pues, salió absolutamente todo, entonces tenemos que marcharlo también con tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos que marchar gambas a baja temperatura. Temperatura, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántas? Si yo sé que tengo 35 comensales, bueno, en fin, nos dejará el jefe de partida, nos dará aquí las cantidades, ¿vale? Para qué platos son. Se supone que ya en un trabajo en equipo lo tendríamos que saber. Y nos iría enumerando poco a poco las tareas que tenemos que realizar. Entonces, lo primero, a primera hora, hay que llegar a realizar, a hacer la producción del salmorejo. ¿Por qué? Porque no queda absolutamente nada. Entonces, ya cualquier nota al pie, pues, no lo describiría, ¿no? Entonces, eso sería una hoja de ruta a nivel ya macro, ¿no? Una hoja de ruta en cuanto a partidas, ¿no? ¿Para qué se llevan? Se llevan las dos hojas de ruta. La que se lleva normalmente en pizarra es esta, ¿vale? Que es el trabajo para que todos lo vean, para que todas las personas o todos los ayudantes de cocina que están en esa partida sepan las tareas que hay que realizar, ¿vale? Y la otra hoja de ruta que hablábamos antes es una hoja de ruta más personal que se hace del día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tareas que yo tengo que hacer. Yo sé que mañana, por ejemplo, tengo que marcharme en el salmorejo, tengo que marchar las gambas a baja temperatura. Entonces, en mi hoja de ruta personal apunto lo que tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer es llegar y revisar los tomates y lavarlos y tenerlos a punto, ¿no? Después tendría que poner, digamos, sacar a descongelar si lo necesita o pelar y dejar listas las gambas para coserlas a baja temperatura. Poner el runner o poner el baño para poderlas coser, ¿no? Entonces, eso iría punto a punto en mi hoja de ruta, ¿no? Entonces, en la hoja de ruta de producción y la hoja de ruta a gran escala que sería la hoja de ruta de la partida. Entonces, esas dos herramientas, tanto la mise en place, la mise en place sin una hoja de ruta tampoco tendría mucho sentido, ¿por qué? Porque empezaríamos como pollo sin cabeza sin saber qué empezar a hacer primero y nos encontraríamos con que se nos han quedado sin hacer... Perdón. Se nos han quedado sin hacer cosas que deberían haberse hecho con tiempo de antelación. Entonces, para que no sucedan esas cosas, está la hoja de ruta, ¿vale? Para darle prioridad a todas las tareas que tenemos que desarrollar. Espero que te haya sido útil el vídeo y te recomiendo que no te pierdas el próximo vídeo. ¿Por qué? Porque voy a hablar del tercer pilar, que también es muy importante, que sería la creatividad. Además de hablar de la creatividad, vamos a hablar y les voy a explicar el método que yo sigo cuando voy a crear un plato, ¿no? Además, es algo que yo solamente doy y que solamente le enseño a mis alumnos del curso profesional de gastronomía y artes culinarios. Así que no te lo pierdas porque es la única oportunidad que vas a tener de acceder, digamos, a esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!